A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más cordial bienvenida al tercer día de actividades dentro del tercer ciclo de webinars gratuitos del año dos mil veintidós. Hoy nos estará acompañando desde la ciudad de Morelia, Michoacán, el maestro Luis Mauricio Calderón Ramos, con el tema movilidad estudiantil, un fenómeno social en crecimiento. Y bueno, antes de cederle la palabra al maestro Luis Mauricio, me voy a permitir dar lectura a su síntesis curricular. El maestro Luis Mauricio Calderón cuenta con estudios de licenciatura en contaduría, especialidad en psicopedagogía y docencia en la educación media superior y superior, maestría en psicopedagogía, así como diversos diplomados en temas como finanzas, gestión pública y calidad educativa, informática, formación directiva, servicios escolares, administración educativa, formación de tutores en ambientes virtuales. Además, es catedrático en la modalidad presencial de tipo ejecutivo, tutor y asesor académico en ambientes virtuales en los niveles de licenciatura, especialidad y maestría en diferentes universidades. Además, es conferencista, capacitador, colaborador del sistema de armonización en el colegio de bachilleros del estado de Michoacán, diseñador del sistema integral del colegio de bachilleros del estado de Michoacán, diseñador instruccional de asignaturas para ambientes virtuales, director de plantel educativo en la educación en educación media superior, jefe de materia académico, jefe de departamento de servicios escolares, diseñador de sistemas de procesos administrativos e informáticos dentro de la administración organizacional, cursos de capacitación y titulación, integrante de los equipos en procesos de certificación y reestructuración de áreas administrativas y representante estatal a nivel nacional de procesos de reformas educativas. Cuenta con una trayectoria de más de treinta años en el servicio educativo y actualmente, orgullosamente, es candidato a la obtención del grado de doctor en investigación y docencia con línea de investigación en organización de centros por esta casa de estudios, su casa, UNICEPES, y pues me es grato cederle la palabra al maestro Luis Mauricio Calderón Ramos, quien con toda su experiencia, pues nos brindará el webinar del día de hoy. Adelante maestro. Gracias, estimado Adrián, muy amable. Buenas tardes a todas, a todos, o noches, o como lo dice Adrián, dependiendo del horario en donde se encuentren ahorita conectados. Gracias también a la Universidad Centro Paramericano de Estudios Superiores, la UNICEPES, por permitir invitarme también a participar en este tercer ciclo de conferencias. Para mí es un gusto y un honor poderlo hacer. El tema de hoy versa sobre la charla que tendremos de la movilidad estudiantil, un fenómeno social en crecimiento. Vamos a partir de qué es primero, precisamente, la movilidad estudiantil. Ha cambiado, ha tenido varios enfoques, pudiéramos decirlo, y la movilidad estudiantil surge desde que el hombre, como tal, tiene movilidad en todo el planeta, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional. Y la movilidad estudiantil no es otra cosa más que todas las acciones que una persona realiza para continuar con sus estudios en cualquier nivel educativo, desde el nivel básico hasta nivel posgrado, para poder, y eso es lo que vamos a ir viendo, poder ampliar un amplio campo de conocimientos, idiomas, culturas, que hacen precisamente que ahorita haga un fenómeno. Y con eso cerraremos precisamente con lo que implica la movilidad estudiantil como un fenómeno social que está en crecimiento. ¿Qué es, o cómo encontramos más bien la movilidad? La podemos encontrar en dos momentos, la nacional e internacional. A estudiantes que salen dentro de las instituciones en un país y regresan en ese, en ese país. Y las internacionales que saldrán del país de origen hacia otro país y se mueven. En el caso de México, la nacional, bueno, en mi país en donde estamos ahorita transmitiendo, es toda la movilidad que habrá en ese país, que en un momento dado, viéndolo desde otro país, vi que están de Chile, de algunos otros lugares, para ello será internacional y en aquel momento será nacional. Entonces, tenemos esos dos grandes espacios, la nacional e internacional. Dentro de la movilidad nacional en México, lo que permite precisamente que haya esa movilidad dentro de lo que es la legislación en el país mexicano, se hace a través de revalidaciones de estudio, equivalencias y portabilidad, que no es otra cosa más que cómo se reconocen los estudios que un estudiante en cualquier nivel educativo está realizando y va a otra institución y pueden ser reconocidos para continuar sus estudios. Esta movilidad se da por necesidades de trabajo, por inseguridad, por mejora en algunas situaciones de vida incluso, o por algunas otras situaciones simplemente por el gusto también incluso de poder llegar a otro país. Entonces, podemos encontrar esos elementos que a través de un acuerdo internacional de la Haya, permite movilizar de alguna manera más elementos que ayuden precisamente a cómo los estudiantes de los diferentes niveles puedan transitar en la República Mexicana. Claro está que habrá que analizar y habrá que ver en cada uno de los países a nivel mundial cuáles son los los procesos que permiten precisamente se genera esa movilidad. El más común a nivel mundial será precisamente la revalidación de estudios cuando están entrando de otros países. ¿Qué sabemos de la movilidad estudiantil en México? Bueno, habrá que reconocer que dentro de lo que es la movilidad estudiantil no se ha escrito mucho, sobre todo en los niveles básicos, nivel primaria, secundaria y nivel bachillerato, en donde encontramos más elementos precisamente de la movilidad estudiantil, ese nivel licenciatura y nivel posgrado, que hacen precisamente que las instituciones educativas comiencen a trabajar con programas que vamos a ir viendo con intercambios, estancias y demás que hacen o permiten que precisamente los estudiantes tengan esa movilidad. Habrá que reconocer que ya en los niveles que he mencionado en el básico y en nivel bachillerato, cada vez está incrementándose más esta movilidad. Aquí presento en esta gráfica la movilidad entrante y saliente en los ciclos escolares desde 2011 a 2016, el 2017, 2018, ya está elaborada la encuesta, pero todavía no sale, no es publicada y quien lo hace es Platani, es una organización que a través precisamente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES y la Secretaría de Educación Pública, dentro de los formatos de estadística oficial que se están trabajando, hacen una mancuerna muy interesante para poder obtener estos datos. Comienza entonces de estos ciclos hacia acá a tener un poco más de información de lo que es la movilidad estudiantil en México, apoyado lógicamente con los sistemas informáticos que permitan que las instituciones compartan los datos de aquellos estudiantes que entran a sus escuelas o que bien salen de sus escuelas, inclusive se pueda hacer un seguimiento posterior a ellos. ¿Cuáles son los cinco lugares en México en el 2021 que prefieren los estudiantes para ir a realizar sus estudios? En primer lugar tenemos la Ciudad de México, después lo sigue Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla. Habrá que reconocer incluso que Morelia estuvo en algún tiempo dentro de los primeros diez, no quiere decir que sea una mala ciudad, ¿no? Sino ahorita la situación que no es privativa nada más del estado de Michoacán por inseguridad y demás cuestiones que tenemos en nuestro país, hacen precisamente que se elijan ciertas ciudades para estudiar. Entonces habrá que analizar dentro de la movilidad internacional. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, hay posgrados, semestres de intercambio en el exterior, pasantías o prácticas que se realizan, estancias de investigación y doble titulación. Aquí podemos ver en la imagen que nuestra universidad UNICEPE precisamente está promocionando para el 24-28 del mes de abril del próximo año una instancia internacional denominada Cátedra Iberoamericana de Educación en España. Entonces aquí esta parte es muy interesante con la Universidad de Alcalá y estas uniones que hacen las instituciones, sobre todo de posgrado, son muy interesantes, sobre todo con la doble titulación. ¿Qué vamos a encontrar al respecto? Bueno, dentro de las principales ciudades para estudiar a nivel internacional han cambiado dentro del dos mil diecinueve y dos mil veintidós podemos ver ambas imágenes en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, hacia abajo y China son los que tienen esas posiciones en el dos mil diecinueve. Para el dos mil veintidós cambian algunos lugares, comienza a moverse el nivel en donde se van acomodando los países y habrá que reconocer que hay países a nivel mundial que prácticamente se están dedicando mucho a la promoción de la educación y eso es lo que hace que haya incluso, por qué no, turismo educativo que mueve mucho inclusive las economías. Habrá que analizar y pensar también que dentro de lo que son los comercios y mercados electrónicos, que pudiéramos verlo así a la educación, a través de la pandemia, se ha potencializado mucho esto con la parte de la cuestión de la educación virtual. Tendré algunos datos más adelante al respecto para que podamos analizar y poder encontrar algunos factores que puedan diversificar estos elementos. En el dos mil veintidós hay una encuesta que se realizó a diez mil estudiantes de 181 países en donde se consideran factores de enseñanza de alta calidad, eso es lo que buscan los estudiantes, también alcanzar metas profesionales, culturas y estilos de vida, oportunidades de establecer contactos o hacer amigos, que también es algo que está promoviendo lo que es la movilidad estudiantil, aprendizaje de idiomas e incluso una aventura, porque no. Hace poco mi hija, que tiene 17 años, regresa de Canadá precisamente para poder fortalecer su idioma inglés. Estará el próximo año en nivel licenciatura, lo cursará aquí en México, en Morelia, pero tiene pensado precisamente hacer un intercambio, no sabe si todavía Canadá, Inglaterra o bien pudiera surgir otro país en el camino, pero si analizamos, cada vez más se está realizando este proceso y que busca uno bueno, pues frisamente situaciones de calidad en la enseñanza. Eso habrá que tenerlo en cuenta como instituciones a nivel mundial si queremos seguir posicionándonos en buenos lugares. Aquí se puede ver en este gráfico en donde se muestra el crecimiento global de la movilidad estudiantil del 2020 y 2019 analizado precisamente en parte regresiva las cuestiones que mueven y que tiene un informe muy interesante de lo que es precisamente las fuentes y desafíos de la movilidad que tiene precisamente en el mundo. Es un informe muy interesante que hacen o se hace ya también dentro de lo que es las instituciones de nivel nacional e internacional que analizan la movilidad estudiantil y podemos ver, trae acá mi espacio que me tapa, cómo se mueven de Asia a Oriente, Norteamérica, Europa, Asia del Sur, estados inclusive árabes, Europa Central, África, América, Asia y pequeños estados que hacen precisamente que se mueva y cambien todo lo que son los elementos de la movilidad. Un informe muy interesante que se está haciendo y que se analiza por ejemplo en este gráfico por país en el 2019 los porcentajes de movilidad, cómo es que se están teniendo precisamente dentro de este informe lo que hace en América Latina y se mueven precisamente dentro de porcentajes lo que implica que los estudiantes con movilidad internacional por país está generando precisamente un fenómeno en crecimiento dentro precisamente de lo que se está realizando. ¿Qué logros y retos se encuentran en el 15º Seminario Internacional de Educación Integral Nacional desarrollado en el 16, 17, 18 de marzo de este año precisamente por el grupo SM de España? Se comparte un preámbulo de un informe de la UNESCO, el tercer informe que se hace cada 25 años en donde ahora es muy interesante poder o bueno nos transmiten el cómo participan a un millón de personas en en esa encuesta, en ese análisis cuando antes prácticamente lo hacían cinco o diez personas nada más. Parte de lo que llevó o si lo vemos como un beneficio de la pandemia por el COVID-19 es precisamente es que se abre para analizar ese informe a nivel mundial a través de de la internet y entonces ahora tenemos esa cantidad de personas que participan y que encuentran retos muy interesantes dentro de y cerraré con esa lámina dentro de lo que es la universalidad de la educación y un derecho de la educación a nivel mundial consagrado como un derecho humano a nivel este vuelvo a repetir mundial para todas las personas que si quieran tomarlo. Muy interesante y que ahora viene precisamente dentro de este informe un proceso de una construcción de ese informe desde la parte de abajo hacia arriba, lo podemos ver en la en la imagen cómo se analiza precisamente por cómo baja ese análisis hasta esos niveles y hace que estos momentos lleguen a reimaginar un nuevo contrato juntos dentro de un futuro para la educación, replantear, analizar y sin duda la movilidad estudiantil será un factor muy interesante que juegue un papel en esos elementos a considerar precisamente en un futuro para la educación en donde no sólo hay un futuro sino hay varios futuros. Entonces cómo construirlos desde ese análisis será algo muy interesante. Dentro de los logros y retos tuve la oportunidad de participar en el décimo quinto congreso nacional de de posgrado realizado por Comepo donde la UNICEPE forma parte que es el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado. Participé en el concurso nacional de tesis en tres minutos y participé también en el en el congreso. ¿Qué es lo que nos muestran aquí en esta parte de de este congreso? Algo muy interesante. Yo manejé en láminas anteriores precisamente la doble titulación que ya están haciendo instituciones a nivel mundial. En el caso de de nuestro país de México algo muy interesante la ANUYES que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a través de instituciones de ese nivel a nivel nacional y de diferentes instituciones emiten un oficio a la DGAIR a la Dirección General de Incorporación, Revaluación y Acreditación dentro de la Secretaría de Educación para comenzar el proceso de que las instituciones o las universidades mexicanas comiencen a también otorgar dobles titulaciones. Comenzará dentro del sector público a llegar al sector privado y esto sin duda quedará un preámbulo muy interesante para que las instituciones mexicanas también logren posicionarse a nivel mundial y hagan que esa movilidad que en un momento dado es entrante para nuestro país crezca y eso se beneficie lógicamente con elementos muy interesantes. Mi tema de tesis doctoral es sobre la movilidad estudiantil y el impacto que tiene en el colegio de bachilleros en su eficiencia terminal. Se puede analizar desde muchos puntos de vista cómo es que esta movilidad está teniendo un impacto dentro de las instituciones educativas. Lo podemos revisar, analizar, checar cuáles factores también están interviniendo para poderlos atender y darle a los estudiantes las posibilidades de integrarse a nuestras instituciones con los mejores elementos sabiendo que bueno esto va a repercutir lo que mente en mejores indicadores, mejor posicionamiento y otros factores que nuestras universidades en el país las lleven a tener un mejor elemento de trabajo. ¿Qué se requiere entonces? Pues diseñar programas de movilidad estudiantil tanto nacionales como internacionales. Habrá que generar en las diversas instituciones estos programas que sean atractivos para los estudiantes, vuelvo a mencionar, ya no sólo de licenciatura y posgrado sino ya a niveles bajos, ya a nivel secundario ya también hay programas de intercambio y estancias en otros países que son muy interesantes para precisamente mover. Hay un programa de estudios a nivel bachillerato en donde participan personas de diferentes estratos sociales y pueden coincidir personas de escasos recursos con personas incluso de la realiza, perdón, de la realeza y que conviven en un entorno precisamente para compartir estos elementos. Entonces, si se diseñan esos programas de movilidad estudiantil en estos dos ámbitos, lo más seguro es que se esté posicionando a cualquier institución dentro de esos procesos que ayuden precisamente a que haya un crecimiento. Aquí la finalidad precisamente de generar estos programas es propiciar la educación. Mi experiencia dentro del sector educativo siempre ha sido y mi idea es apoyar precisamente a los estudiantes, buscar los mecanismos tanto normativos y de otro tipo que ayuden precisamente a que las personas logren tener una educación. Si logramos esto a un lado a otros elementos, yo creo que tendremos una mejor sociedad. Habrá otros factores que considera lógicamente. La movilidad estudiantil podemos verla desde dos puntos de vista. La física, la que podemos tener de manera presencial a los estudiantes dentro de una institución o bien la podemos tener de manera virtual. Hay que reconocer y entender también que la pandemia por el COVID-19 evidenció muchas carencias en muchos sectores, entre ellos el sector educativo, pero también permitió dar oportunidades de mejora en donde muchas instituciones se posicionaron y las que prácticamente están ahorita vigentes es porque pudieron transitar de la manera presencial a lo virtual. Algunas ya lo tenían de manera virtual y fue todavía un posicionamiento un poco mejor. Habrá que reconocer que fue complicado, pero esto permite de alguna manera ofertar esta situación precisamente de que puedo hacer o podemos estudiar ya sea de manera presencial o de manera virtual. Y se abre precisamente un proceso interesante dentro de lo que es un mundo globalizado. Tenemos también un mundo intercultural dinámico con procesos disruptivos y tecnologías del mismo tipo. Entonces todo esto se posiciona y permite precisamente que cada vez más personas dentro de la parte virtual puedan acceder a educación. Se entendería que hay una mejor equidad, pero también hay una brecha digital muy importante dentro de los países en desarrollo de los que estamos en procesos de desarrollo, que habrá que cumplir para poder entonces atender. En la imagen superior derecha podemos ver que cada uno de los asistentes es en la parte de la movilidad tiene una bandera de un país que representa. En la parte inferior derecha tenemos una, viendo su pantalla de frente, viendo precisamente cómo a través de una computadora de diferentes países se pueden conectar y estar interactuando dentro de lo que es el proceso de lo que es el proceso de educación. Hay procesos de intercambio estudiantil, habrá que ofertarlos, que posicionarlos y buscar entonces que esto permita buscar muchos elementos hacia donde queramos transitar dentro de lo que es precisamente esta situación. Las instituciones precisamente últimamente, bueno, precisamente en los últimos años han estado optando por ya no regresar del todo a la parte presencial, aquellas que incursionaron o tuvieron que hacerlo por la cuestión de la pandemia. En el aspecto de la virtualidad se ha tomado otro concepto ya hacia lo que es esa parte de la virtualidad. Entonces los combinan, hacen, inclusive se pueden hacer ambientes mixtos. Hay procesos de intercambio en donde normalmente el estudiante que va a otro país al final termina ingresando de la institución del país en donde se inscribe en un inicio para poder hacer precisamente la equidad entre lo que es las instituciones, habría que buscar cómo hacer estos mecanismos para que puedan seguir transitando dentro de los procesos que se están llevando en la educación a llegar a la parte de la internacionalización de la educación, en donde como vemos en la imagen, pues prácticamente si regreso tantito a esa imagen, con la cuestión virtual podemos abarcar elementos hacia cubrir educación en muchos países, entendiendo la interculturalidad como un fenómeno también que se está dando en donde prácticamente ya es muy común encontrar personas o más común, perdón, encontrar personas de diferente país en nuestro entorno. Bueno, sean compañeros de estudio, podemos tener alumnos o maestros de diferente país, en mi caso he tenido maestros en UNICEF de España, Portugal, de Sudamérica, del norte del país, del sureste del país y tengo también estudiantes pues prácticamente donde tengan conexión, tengan idioma en español, de Colombia, Perú, de España, Argentina, quien está en la parte de Estados Unidos y ya hacer esto un proceso interesante precisamente de lo que es esta parte de la educación a nivel internacional. En el pasado congreso de investigación, el primer congreso que hubo en UNICEF precisamente era uno de los temas que se trabajaba o se mencionaba, en referente precisamente o referencia hacia la cuestión de los derechos humanos que tiene uno en la educación. Entendiendo esta parte y buscando que sea así, entonces podemos entender que la movilidad estudiantil se está dando en un nivel cada vez mayor debido también a la flexibilidad, debido también a la flexibilidad, acuerdos que las instituciones están haciendo a nivel mundial, la cuestión inclusive de poder otorgar una serie de visas de estudiantes o bien llegar a una instancia en otro país y poder después regresar para estar de manera legal dentro de un país y poder estudiar y realizar los estudios. ¿En cuáles niveles? Pues prácticamente en todos los niveles que podemos encontrar. Cada día podemos encontrar más elementos de lo que es la movilidad estudiantil. Nuevamente menciono en la parte de doctorados, de licenciaturas, de maestrías, postdoctorados, intercambios, que se están haciendo de una forma que hace y crece precisamente dentro de lo que es el proceso de la educación en ambientes que hacen cada vez más accesible el proceso de la educación. ¿Qué puedo sugerir yo para ir cerrando ya nuestra charla y pasar a la cuestión de preguntas y así las hubiera? En relación precisamente a la experiencia que he tenido dentro de la movilidad, bueno, es que se puedan realizar los estudios que permitan el reconocimiento de estudio en cualquier parte del mundo de una manera más ágil, más accesible, sin tantas limitaciones para quien pudiera hacer esa movilidad, sabiendo que pues prácticamente tenemos muchos elementos. A manera de dato interesante dentro de mi estudio de la tesis doctoral y como algo relevante encuentro que tenemos ahora más factores que inciden dentro de la movilidad estudiantil que no es solo la parte de cambiar de residencia de un país, ahora se realiza movilidad estudiantil porque podemos encontrar mejores programas, cada vez buscamos mejores programas de estudio. En mi caso estoy estudiando el doctorado en nuestra Universidad de Micepes en una institución con un reconocimiento que está certificado en procesos y eso es muy bueno para nosotros que buscamos un posicionamiento. Encontramos también que hay factores de crecimiento de otro tipo, incluso podemos encontrar algunos factores importantes como el que nos guste o no cierta institución educativa, que el plantel al que vamos nos guste, que su entorno y su cultura sea la que buscamos, que haya elementos importantes que me lleven a potencializar, incluso en la universidad, por ejemplo, a manera de ejemplo en la Universidad de Michoacana, muchos estudiantes buscan posicionarse o llegar a estudiar medicina y tienen que llevar ciertas asignaturas en el nivel bachillerato para poder acceder a medicina. Entonces ello los lleva precisamente a que busquen instituciones que les otorguen esas asignaturas para poder ingresar a la Universidad de Michoacana al área de medicina, o bien pueda ser al área de psicología y cambien y puedo encontrar algunos elementos también que nos llegan a decir que los alumnos incluso ya en algunas instituciones cambian o hacen movimientos también porque encontramos ciertas situaciones en donde los que nos dedicamos a impartir cátedras tendremos que cambiar algunos elementos y hacen precisamente que busquen aquellos maestros que por alguna razón les ayude a potencializar precisamente aquellos factores que quieren desarrollar dentro de lo que es precisamente la movilidad, un elemento que cada vez encontramos que va más en crecimiento y que habrá que tener especial cuidado para poder apoyar y avanzar en lo que estamos realizando dentro del proceso de la educación. Para pasar, si así lo hubiere alguna serie de preguntas, cerraríamos nuestra charla del día de hoy con la movilidad, con la movilidad, con esta parte, en donde vuelvo yo a retomar precisamente que la educación será un factor importante en el desarrollo precisamente de las naciones, aunado a otros factores importantes que hagan que cada vez tengamos mejores personas. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis Mauricio Calderón, por esta disertación que esta tarde nos ha ofrecido y justamente pues abrimos el espacio de preguntas y respuestas, sea a través del chat o quien esté en posibilidades, bueno, que levante la mano a través de esta plataforma y para darle apertura al micrófono. En tanto, bueno, pues, maestro, ya hay una, hay un par de comentarios, un par de preguntas. Primero doy lectura a la de Roberto Sánchez. Nos dice, ¿qué certeza o seguridad se tiene para obtener el grado de doble titulación, documentos, títulos o constancias en un sistema en línea o a distancia de estos estudios, por ejemplo, en una universidad ubicada en España y a la que la postre no resulte un fraude? Claro, lo, aquí lo importante precisamente, y así ha ido a relación a la cuestión normativa y es exactamente que podemos encontrar a través de un reconocimiento oficial que se otorga a la institución que está emitiendo esta doble titulación, que se hace como en toda institución en donde están acreditados los estudios de este tipo. Si no está así, podemos buscarlo dentro de, en este caso, de España y saber si esta institución precisamente está ofreciendo una doble titulación y que al momento de egresar de ella no se caiga en esa situación de que no sea válido y no pueda ser aplicado. Esos son el reconocimiento, en México es el REBOI, el reconocimiento oficial de validez de estudios que puede cambiar de nombre en cualquier país, pero esa es la parte que hay que buscar, que nos muestren, nos enseñen y podemos inclusive checar después en otra instancia precisamente que ese reconocimiento está dado. Eso es lo que da la certeza. Y buscar incluso que esos estudios en un momento dado puedan tener validez en otra área sería muy adecuado. Esa es la recomendación que puedo dar. Muchas gracias, maestro. Voy a dar lectura a la pregunta del doctor Ricardo García. Nos dice, en su opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas que enfrentan los estudiantes de educación superior diferentes a la revalidación o equivalencia de estudios de tipo social? Saludos desde la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Ok, gracias. Aparte de ese problema que cada vez es menor, ya es más accesible poder tener una revalidación o una equivalencia que en años anteriores, hay que reconocerlo dentro de la Secretaría de Educación Pública, tanto estatal como nacional, se ha venido flexibilizando al respecto y eso ha ayudado mucho con otras instancias, como la de GAI, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. ¿Y qué problemas sociales pudieran encontrarse? Pues, los tiempos es muy importante para evitar la invasión de ciclo, que se le conoce también como violación de ciclo, cuando los estudios que se han cursado en una instancia lleguen a ser en tiempos adecuados para la otra situación. Tiempos suele todavía ser un poco costoso, los reconocimientos de estudio. Si a mí me preguntaran, yo disminuiría ese costo y pudiera recuperarlo en algún otro lugar. Esta parte y tal vez la difusión precisamente en las instituciones de que podemos reconocer estudios de diferente tipo. Habrá que acercarse, si no es a la institución, a la Secretaría de Educación en el Estado, que pertenece para poder tener esos elementos. Y dentro de la de GAI ya hay elementos a nivel de Internet en donde se puede acceder de manera más sencilla a estos procesos y evitar precisamente esa cuestión de tipo social que pudiera darse. Gracias, maestro. Había visto algunas manos levantadas aquí, pero creo que la bajaron. No sé si ya no van a preguntar o mientras damos espacio a otro... Ok, abro el micrófono a la doctora Modesta Díaz. Díaz, un gusto saludarla, doctora. Adelante. Gracias. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, doctora. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, maestro, muchas felicidades por abordar este tema que me parece, pues, relevante, ¿no?, para el desarrollo de los estudiantes en todos los niveles. Gracias. Bueno, usted que ha profundizado más en este estudio, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son esas limitantes individuales en los alumnos que hace que no exista tanta movilidad como debiera? Sabemos que, pues, dentro de las instituciones hay alumnos con diferentes características, ¿no?, y vienen de diferentes segmentos, por así decirlo, poblacionales. Entonces, me gustaría saber cuáles son esos hallazgos que usted ha tenido a lo largo de su investigación. De alguna manera, eso abonaría al entendimiento de por qué la movilidad aún sigue siendo, pues, en niveles mínimos, por así decirlo. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, doctora. ¿Qué he encontrado y qué me ha dado la experiencia al respecto ya en años en estos procesos? Uno es falta de información en las instituciones, sobre todo en nivel bachillerato hacia abajo, de lo que es la movilidad. A nivel licenciatura, todavía sigue existiendo, pero prácticamente ahí se genera más la movilidad. Entonces, una es la falta de información, el desconocimiento de las mismas instituciones, de cómo realizar de manera adecuada una movilidad, que un estudiante quiera, sugerirle incluso que puede, por alguna situación, cambiar de institución y mejorar algunos otros elementos. También la cuestión económica es un factor que está jugando elementos importantes que tal vez la parte virtual venga a solventar un poco con las cuestiones precisamente de poder transitar en alguna institución, la lejanía en instituciones incluso. Y algo interesante también, el poder entender que a veces se genera esta situación de movilidad y que los jóvenes no quieren llegar precisamente por un fenómeno que se está dando a través del bullying. Entonces, ellos se quedan rezagados, no quieren acceder, o procesos mal realizados que cuando el estudiante va a egresar del nivel a donde decidió cambiar de institución, resulta que ya no puede hacerlo porque no fue un proceso adecuado. O el tiempo pasó y ya no puede llegar a seguir estudiando porque resulta que ya no puede seguir en la secuencia de años y eso la invalida a los estudios. Son de los elementos que más he encontrado, pero sobre todo el poder difundir que la movilidad existe, ayudar en elementos que podemos encontrar y que van a cambiar dependiendo del sector en donde nos encontremos, del estado, del país. Serán diferentes cada uno de ellos, pero si los atendemos va a ser muy importante poder aportar esos elementos para que los estudiantes del nivel que decidan puedan acceder a esta movilidad y saber que es viable, en mi caso, yo en mi licenciatura cambio de un instituto tecnológico o una universidad por cuestiones laborales y después cambio a otra modalidad. Termino y puedo avanzar. Entonces, sí es factible poderlo hacer, doctora, y difundir y apoyar precisamente a nuestros estudiantes en cualquier nivel. Bueno, claro que sí. Me parece, estoy muy de acuerdo en eso. Creo que hace falta mayor difusión de más especificaciones, que le diera a los alumnos una idea más clara de lo que implica esa movilidad justamente. Muy bien, pues muchas gracias, maestro, por su respuesta y nuevamente felicidades. Gracias a usted, doctora. Muy amable, bonita noche. Gracias por esta participación. Voy a dar lectura a un par de comentarios y preguntas que tenemos aquí a través del chat. de Araceli Cortés García nos comenta, acá en la UAM Xochimilco, en la Ciudad de México, los alumnos de la licenciatura en Biología seleccionan una institución homóloga a su plan de estudios y regresan con un panorama amplio. Y bueno, en seguimiento, Mariela Longoria nos dice, buenas noches, excelente charla. En cuanto a las movilidades virtuales, en el caso de diplomados internacionales, se debe buscar que las instituciones que promueven este intercambio den la validación curricular, o en el caso que solo una de la validación curricular, ¿qué es lo que procede para ser válido este tipo de curso? Ok, gracias. Gracias. Aquí pueden, como hacía mención, ya empiezan a aparecer cada vez más la doble titulación. Habría que ver cuál institución es la que los va a validar en un momento dado, o si las dos que están participando en ese proceso pueden hacerlo. Se puede cada vez más acceder a la parte de lo que es la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, precisamente para revisar esos estudios y todas las instituciones, normalmente, cuando se publicitan, marcan en qué programas tienen un reconocimiento oficial, tienen una certificación, y eso, lógicamente, da certeza para tenerlos. Normalmente, en donde se inscribe el estudiante, y ya hacen ese proceso de intercambio, es en donde se certifica y se otorga el reconocimiento de los estudios, excepto, cuente con la doble titulación. Muchas gracias, maestro, por su respuesta. Al parecer, ya no hay alguna otra pregunta, o alguna otra participación por parte de nuestra audiencia, y bueno, más bien reiterarle el agradecimiento de brindarnos esta charla, este conocimiento, y bueno, pues no sé si desea agregar algo más para nuestra audiencia, maestro. Gracias, pues, nada más agradecer su tiempo para poder compartir esa charla con un servidor. Adrián, a ti agradecerle también el apoyo para poder realizarla, y en nuestra Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la invitación para poder participar en este tercer ciclo de videoconferencias, para mí es un gusto, un honor, desearles que tengan bonita tarde-noche, buscar promover la movilidad dentro de nuestras instituciones, dentro de otras instituciones, va a permitir que cada vez tengamos más estudiantes que puedan acceder a estudios de la parte presencial, la parte virtual, mixta, y que puedan aportar, o podamos aportar cada vez más a esto. Que tengan bonita tarde-noche. Gracias, Adrián, muy amable.